G.M.G. is so musical Un día dejé de verlo todo para mirar a un lado fuera de este mundo bobo Y solo encontré lobos que sufras este robo Pero poco a poco y el malo eres tú que no se enteren todos de que soy yo Eso no conviene, no, lo que les conviene no se sabe y tampoco nos lo dirán Yo voy a disparar todas las flechas que quedan en la recámara y no van para nadie más Ya no sé qué hacer para que no se den por aludidos y me miren bien Yo no sé qué quieren, tampoco que pretenden mentes que se apagan y se encienden Yo sé que me entienden, saben que yo entiendo, yo ya mire quién te entiende al que tan solo va mintiendo Cuéntame otra historia más de esas que tanto sientes, sé que al escucharme algunos perderán su tiempo Hablan de que saben, de que tienen, de que quieren unión pero nunca lo consiguen Esto no es tirarle cuatro meses a piñón y decir que no hay nada si no lo persigues Es muy fácil hacer temas reprochando, es difícil seguir en el rap por tanto Es muy fácil decir esto es un espanto, difícil decir esto no es para tanto Esto va así, así es la puta y única realidad hermanos Yo sé, yo sé que está muy bonito todo, que es muy bonito toda esta mierda Está guay cantar, está guay sentir, está guay decir, querer tener todas esas polladas de mierda Yeah, pero hay que decirlo y sentirlo de verdad No porque muchos digan que lo sienten, todo el mundo lo siente igual Pero esto solo son cosas de mi cabeza, a lo mejor no llevo razón Pero tenía ganas de decirlo, y aquí estoy con Zonne y con Kill, que es mi hermana Sí, no pasa nada, eso te lava Yeah, bueno pues eso, que un claro mensaje para los que se quieran tomar este claro mensaje Dale a ti Dale a ti